Y vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Se quiere, si se quiere Comienza Yesena, Diego García Lindo chavamecito, lindo chavamecito Ahora que lo dibujen los bailarines Es costumbre allá en corriente la alegría del lavado Que al sonar en docinera Hagan agarrido las cuerdas de latino y camaracán Habiendo música y cancha y guanta para bailar Las botas y las escuelas que van lastijando la tierra Porque van a zapatear Final macho día No pierde el tiempo Para Doña Varga Para todos los buenos bailarines Que tiene Chaco, que tiene Pinedo Así me gusta, así me gusta A pista llena, a pista llena Ahí la va a llevarla Linda fiesta, linda fiesta Mirá la fiesta, mirá la fiesta Aguanta, nos baila el mes Así se baila, así se baila Dale la vueltita Dale la vueltita que sigue Sigue, sigue Así se baila, así se baila Para toda la familia que se ha venido a disfrutar esta fiesta Así se baila, así se baila Ahora se pierde la boceta, eh El saqueado del estero Al llegar la tardecita Se oye un mensaje sincero Y un corazón que palpita Para ver a la gran nueva Mate dulce con tortilla Quede tranquilo lo más A cualquier rancho paisano Que seguro encontrarás Un patecito en la mano Esa costumbre que oya Ojalá que nunca muera Tante dulce con tortilla Chamanes y chacarera Ponle esa pucae Ponle esa pucae Para el sobrino, el chavo Allá está la viva Ariel Aguante los corazones Aguante los corazones Así se baila, así se baila Está tocando Diego García Sigue, sigue, sigue Bien por el hombre, bien por el hombre Así se baila el chapate Así se baila Qué lindo que lo baila Qué lindo que lo baila Y ya para el liceo Castillo Este hermoso chapate Una razón de ya ver Para que lleve su nombre Seguro que fuiste un hombre Bien honesto y sensual Oslado carta cabal Lento y además sencillo Ponle esa liceo Castillo Hoy me quiero recordar Tanta alegría Hermosa fiesta, hermosa fiesta Para todos, para todos Chico Producciones A pista llena, pista llena Está tocando Diego García Para el chico Grande chico Y esto no para Esto sigue Esto es Diego García Y comenzamos a cantar Con sentimiento, con sentimiento Con amor, con amor Para todos los enamorados Esta hermosa canción Para ti Aguante todos, aguante todos El que lo sabe Lo va a cantar Esta bonita canción Esto que dice Esto que dice Ven que quiero Que no vean juntos Aquellos que hablan De los dos Que dicen Que tú ya no me quieres Que mi amor Por ti ya murió Debemos luchar Por nuestro amor No te dejes llevar Por mentiras Enfrentemos esta guerra Y verás Que hoy le vamos a ganar Hoy le vamos a ganar Aquellos que hablan Por hablar Juntos no verán Amándonos Y la boca Le vamos a tapar Hoy le vamos a ganar Aquellos que hablan Por hablar Juntos no verán Amándonos Y la boca Le vamos a tapar ¡Eso! Con sentimiento para ti Quiero que sí Un saludo para Mirta Esta canción para vos Ay amor Para todos Para todos los corazones Hoy le vamos a ganar Aguante corazón El que lo sabe Escucha, escucha El que lo sabe Que lo cante Que lo cante Bien fuerte Ven que quiero Que no vean juntos Aquellos que hablan De los dos Que dicen que tú ya no me quieres Que mi amor Por ti ya murió Enfrentemos esta guerra No te deje llevar Por mentira Enfrentemos esta guerra Y verás Que hoy le vamos a ganar ¡Eso! 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 Hoy le vamos a ganar Aquellos que hablan Por hablar Juntos lo verán Amándonos Y la boca Le vamos a dar Hoy le vamos a ganar ¡Eso! Aquellos que hablan Por hablar Juntos lo verán Amándonos Y la boca Le vamos a dar Muchas gracias Chilo querido ¡Esa! Para todos Para todos Así me gusta Así me gusta ¡Bien, bien, bien! ¡Oh, sé, tío! Hace que no le debe a nadie Como nos baila Para el chaco Del huesito dulce ¡Que la baile, que la baile! ¡Qué alegría es compartir Una noche con amigos Que a mi lado son testigos De mis primados sentidos Cuando empiezan a venir El fogón se va formando Y se me va acelerando El corazón a latir Los guitarreros en tonal Con chanzas y con herriero Hacen de ligeros Un chamamé de victor Que cantado con amor Para mis amigos queridos Ha sentido en sus oídos Sincero y conmovedor Al llegar la madrugada Al llegar la madrugada Entre copas y canciones Se mezclan las emociones Con frase disparatada Y aparece de la nada La primera luz del día Que sin ser la policía Que sin ser la policía Podría la retirada Para nuestra amiga Alicia Baile, baile, baile Baile Sácalo, sácalo, baile Sácalo, baile Sácalo, baile ¡Oh, chavamecitos! ¡Lindos chavame! Y como se lamenta el amigo Fabricio Coronel ¡No puede bailar porque está rico! ¡Oh, chavamecitos! ¡Ponte casero, sección tercera! ¡Oja las aguas del Curusú! La tierra arada que se desplora Mientras termina con las hisotas Durante bastada de huentulú ¡Brilla la reja de los arados! Luque la tierra cuando la muerden Y a poco tiempo la franja negra, como un milagro de cementera, nació en esperanza verde. A esa gente colonera que trabajaron y suelo, que después de una gran labor, aún le sobra corazón para un chavapé y el astrero. Música para todas las edades, este es Diego García. Y señor, bloquecito para los buenos bailarines, para que se luzcan los bailarines, para Ivana y su compañero, haga el saludo. Y sigue, y sigue la joda, sigue la fiesta, sigue. Esto es Diego García. Aguante todos. Aguante los enamorados. Consentimiento. Para nuestro amigo Darío. No me dices que le das, que termino lo nuestro y te tengo que olvidar. Que de mi no se ha casado, y que estás acostumbrado, a los lujos de verdad. Que me vaya y no moleste, que me vaya para siempre, que no vuelva nunca más. Me lo dice tú, mira, que te vas a enamorar, pero vos me lo negas, no me dejes así. Por favor, por favor, te suplico, no me hagas sufrir, pues yo no lo merezco. Si tienes corazón, no olvides tus promesas. Yo que todo te brindé, sin tener nada de ti, hoy me vayas así. Consentimiento, mi amor. Hoy me dices que te vas, que termino lo nuestro y te tengo que olvidar. Que de mi no se ha casado, y que estás acostumbrado, a los lujos de verdad. Que me vaya y no moleste, que me vaya para siempre, que no vuelva nunca más. Que lo dice tu mirada, que te vas a enamorar, pero vos me lo negas. No me dejes así, por favor, te suplico, no me hagas sufrir, pues yo no lo merezco. Yo que todo te brindé, sin tener nada de ti, hoy me vayas así. Los aplausos, fuertes los aplausos, muchas gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias a todos por bailar, a todos los que se han venido aquí al frente también.